A las 6 y media de la tarde tienen una cita con los Reyes Magos de Oriente. A esa hora comenzará la cabalgata desde el Paseo de Filipinos en Valladolid. Ya saben que esa es una de las novedades de este año, pero habrá más. El recorrido se alarga y tampoco veremos caballos este año. A las 7 y menos cuarto podrán verla en directo aquí en la 8 de Valladolid. Hay quien ya ha recibido de forma anticipada su regalo, aunque el peor de todos, carbón. Para cumplir con la tradición, Asaja entrega carbón al gobierno regional. El motivo que dan, el abandono del medio rural. Que tiene que seguir exigiendo al gobierno de la nación que las transferencias que le ha hecho, además de transferencias, sean transferencias económicas. Y que tiene que distribuir los presupuestos de la Junta de Castilla y León con mejores condiciones para el medio rural. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y mañana, después de abrir todos los regalos, muchos estarán muy pendientes de que les llegue otro. El gordo del sorteo de la Lotería del Niño. Aunque los vallisoletanos somos, después de los charros, los que menos nos gastamos de toda la comunidad en este sorteo. Y eso a pesar de que este año hemos jugado más. Más animado. Mucho más animado. La gente tiene ganas de que le toque. Estamos más esperanzados. Y bueno, pues yo creo que eso también influye a la hora de comprar. Ese gordo tan esperado de la Lotería del Niño vendría muy bien, sobre todo para las personas que están en la lista de desempleados. Diciembre fue un mal mes. Cerró con una subida de más de 200 personas por culpa, sobre todo, de la construcción y la industria. Aunque si nos fijamos en todo el 2015, el balance final es positivo. Hay 4.500 parados menos. 2015 ha sido un buen año para el sector automovilístico y para Renault. Es la marca más vendida en Valladolid. Y ello ha contribuido en sus resultados y en la carga de trabajo de las plantas vallisoletanas.